Hola a todos Bien, he visto los comentarios, las dudas y tal Sobre el cooperativo de Bloodborne Y bueno, creo que di muchas cosas por hecho Así que esta vez voy a ser más directo En lugar de hacer un vídeo de ahora y vigo Pero bueno, eso también quería que sirviese Para que hicieseis preparativos Previos a Germán A Germán, coño, a Gascoin Bueno, por si no quedó claro Esto va a ser únicamente con la clase Desperdicio, que es la que tiene el nivel 4 Vale, no se puede subir de nivel Lo repito otra vez No podéis utilizar personajes como esto Que tengo ya aquí Vale, porque esto, empezar con esto Bueno, ya visteis lo que duró Germán O sea, lo veo un sinsentido Esto es como lo que hicimos en Dark Souls 2 Perdón, en el cooperativo Cada uno se crea un personaje nuevo Y nada, vamos evolucionando Según vaya el juego Vale, estas gemas ya visteis el daño que hacen Es decir, meterte con Gascoin o Parle O alguno de estos Con estas gemas Es que me durarían segundos Si Germán y Presencia Lunar Que eran jefes finales de juego No llegaban a los 30 segundos Que duraran los primeros Bueno, aclarado este punto El tema de la comunicación Bien, yo comprendo que es más cómodo Utilizar los grupos Vale, pero es que los grupos Tengo que ir de 8 en 8 Y eso es un incordio de la hostia Lo de las comunidades Vale, en principio A ver cuántos miembros somos Creo que éramos 40 y... 45 ya, vale Eso es para tener más o menos claro La gente que va a participar Vale, ahora hay 46 Y seguramente cuando empiece el recorrido este Seremos más El tema Yo lo de los grupos lo veo muy limitado Tío, eso de tener que crear cada grupo Con 8 jugadores No sé No lo veo factible, la verdad ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si visteis el cooperativo En Dark Souls 2 Y aquí no voy a seleccionar Mira, quiero jugar con este O quiero jugar con el otro Igual que dice en Dark Souls 2 Yo veía una marca en el suelo Invocaba Me daba igual quien fuera O sea, no Aquí no hay favoritismos Por mucho que Que me pueda caer muy bien Cerberín Que también va a participar en En esta serie O sea, que va a repetir Además Precisamente con la campana No sé a quién coño voy a invocar Es decir, habrá una contraseña general Para todos Yo tocaré la campana Vosotros tocaréis la campana Y invocaremos a Cholón A Boleo ¿Vale? No voy a hacer un grupo Ah, mira, voy a invocar a Fola ¿No? Le voy a decir por Por el chat privado Que ponga esta contraseña Y así no nos invocan a nadie más No Voy a decir una contraseña general Para todos Y nos invocaremos entre todos ¿Vale? Eh, no sé exactamente Cuando solemos Eh, el día que empecemos Pero Si somos Lo que veo yo ahí Bueno Pues A ver Va a funcionar de la siguiente manera Eh, nos seguiremos invocando Hasta que Vayamos matando Un jefe ¿Vale? Por ejemplo Eh Invoco yo el primero O vosotros Me da igual Tenemos que Ponernos de acuerdo En el tema de la invocación Y la ubicación Porque aquí tocas la campanita Y a lo mejor Apareces en el quinto coño Como te vayas moviendo No es como son No son como las marcas De Dark Souls 2 Que tenían unos puntos ahí Una de las cosas Que no entiendo Por qué pusieron en este juego La verdad Lo dicho Eh Lo publicaremos En algún grupo De ahí es donde Luego Haré Un pequeño inciso Y diremos Pues mira Yo ya tengo matado a Gascoin Vale Pues vamos a ayudar a ese A los que no tienen matado a Gascoin O a los que no tienen matado A la bestia que le digo O tal Y tal Cuando los vayamos matando Pues vamos ayudando a los otros No tiene más No tiene más Más misterioso Eso es lo que hacíamos En Dark Souls 2 Vale Aquí no quiero ni malos rollos Ni favoritismos Ni nada por el estilo La verdad es que estoy Súper contento Con el cooperativo Ese como se ha hecho Porque A lo mejor ha tenido mucha suerte Pero vamos Toda la gente que ha caído En el cooperativo Ese a mí Vamos Ya os digo Un buen rollo Que te cagas Me gustaría que fuese igual En Bloodborne 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 Como lo queráis llamar Vale La doble O O Normalmente se pronuncia U Si no Escuchad Hollywood Y cosas de ese tipo Pero Aquí la Blood Es una especie de O abierta Blood Pero no deja de ser una O No es una A Bien A lo que iba Invocaré O sea Tocaré la campanita Y el primero que aparezca Somos dos Los dos primeros que aparezcan Pues nos meteremos a por el jefe Luego Oye Pues ya ha matado a A Gascoin O no le he matado Me ha matado a mí Pues repetimos Así hasta que todos Hayamos pasado Ese área ¿Vale? O sea Eso tenemos que ponernos de acuerdo Y tal Así que La comunicación Yo sé Que Alguno dirá Hostia Pues que putada Tendrá que ser O bien por el Discord O por el Teampeaker ¿Vale? El Discord Lo bueno que tiene Es que lo podéis abrir Desde el propio navegador Del PC El Teampeaker Pues bueno Cereberin se ha ofrecido A crear Los grupos Y las Los forres Y todo lo que haga falta Se ha ofrecido a gestionarlo Por así decirlo Y Ya me lo podréis en los comentarios ¿Qué preferís? ¿El Discord o el Teampeaker? A mí me da igual No tengo favoritismos Por ni uno Ni por el otro Yo lo que quiero Es que eso funcione Más o menos Como el grupo Que teníamos en Steam Que eso va de puta madre Que si alguien tiene alguna duda Oye pues Yo necesito tal O necesito Pascual O ¿Dónde se consigue esto? ¿Dónde se consigue? Se deja el mensaje Permanente ahí Y el que quiera Que le conteste O si puede Lo contesto yo Si no le contesta otro Nos ayudamos entre todos Pero claro Si tengo Si tengo ahí Uy el teléfono Ahora no puedo Si tengo que entrar En un grupo de ocho Y luego en otro grupo Y luego en otro grupo Y luego en otro grupo Pues eso va a ser Un pollo sin cabeza Porque no sé Que cojones Le voy a contestar A quién O qué ¿Vale? Entonces Si entiendo Lo mucho Lo de los grupos No lo veo factible Es así Lo he estado probando Y no Si fuéramos ocho Pues sería de puta madre Pero no es el caso Ya habéis visto Son cuarenta y seis Y no descarto Que se una Alguien más O sea puede venir El que le dé la gana El único requisito Es empezar con un personaje De nivel cuatro No subir de nivel Y tal cual Otra cosita Los cálices Yo por supuesto Que me voy a hacer alguno El que no quiera Que no los haga Es opcional Seguramente es El que los quiera hacer Pues que los Los haremos entre semana El fin de semana Por cierto Esto Será igual Que el cooperativo De Dark Souls 2 Lo diré Sábados A las cuatro de la tarde Hora española Y me da igual Si Queréis participar Gente de Latinoamérica De hecho En Dark Souls 2 Había gente En Latinoamérica Lo único que tenéis que hacer Es La conversión horaria Yo no me sé Todas las zonas horarias De Latinoamérica Evidentemente Alguien que viva En Chile No tendrá La misma zona horaria Que alguien de Venezuela O a lo mejor Si No tengo ni puta idea Ya Estoy hablando Un poco por hablar ¿Vale? Pues eso Pienso que ya ha quedado Más o menos Todo claro Cuando decidamos Que va a ser Si el Teampeaker El Teamspeaker O El Discord Pues ya En el Discord De hecho Tengo un grupo creado ¿Vale? Si es el Discord Finalmente Pues os pasaré El enlace Y si el Teampeaker Pues será el Cerberín El que me El que nos montará La fiesta ¿Vale? No sé Pienso que no queda ya Ninguna otra duda Por ahí Pero bueno Repito Los cálices Yo sí que me los voy a hacer Ya sabéis Cuáles son las recompensas ¿Que el trayecto Es un infierno? Pues sí Pues sí No os voy a engañar Los primeros cálices De profundidad 1 y 2 Son prácticamente Un paseillo O sea No es como El juego base Cada profundidad Que bajas Es como Un new game más Entonces Si el equipo No va en consonancia A lo que hay En el cáliz Pues bueno Las palizas son De órdago Y cuando ya entras En los cálices Malditos y profanados Que te bajan La barra De vida a la mitad Que este personaje Ya la tiene De por sí corta Pues bueno No os podéis hacer Una idea Vale A ver Con este Este es el El primero Que es obligatorio Además te pide El bastardo de Loran Con lo cual Tienes que saltar Antes de poder Entrar en este cálic Tienes que hacerte Uno de Loran Ya uno de profundidad Cuatro Y hay que saltar Más o menos Lo tengo bastante claro El orden El orden En el que hay Que hacer Los cálices Pero no sé Si todos Los vais A querer hacer En cualquier caso Esto también Lo aclararemos En el grupo ¿Vale? Pero repito El sábado Por la tarde Será recorrido De juego Los que queramos Hacer los cálices Tendrá que ser Entre semana Ya quedaríamos O Yo que sé Que O el domingo O el viernes Me da igual Eso es Quedar Y Ir Zumbando Los cálices ¿Vale? Lo mismo Si tenéis Alguna Otra duda Pues La dejáis Ahí En En los comentarios ¿Vale? ¿Cuándo empezará esto? Pues Hombre Teniendo en cuenta Que el fin de semana pasado No pude terminar Bueno Terminar Tampoco es que los puse Terminar Pero No me pude conectar Ni no pude hacer cooperativo De darse los dos Pues se ha retrasado Una semana más Así que me imagino Que a partir de hoy Pues quedarán Fácil Tres semanas O dos ¿Qué día es eso? Pues No lo sé Imagino que A ver Un segundito Que mire el calendario Que lo sabré enseguida Febrero En 5 1 Pues muy posible Que sea El sábado 7 de febrero Creo yo ¿Cuánto tardaremos? Pues Tampoco lo sé Porque depende Mucho De la gente Que continúe Porque Habrá gente Que Por ejemplo Han habido Unos cuantos Jugadores En el de Dark Souls 2 Que pues Coño Tienen trabajo Y no Esto es un hobby No No puedes sacrificar El trabajo Por el hobby Entonces si Una cosa choca Con la otra Pues bueno Yo comprendo Que digas Lo siento por el juego Me lo paso muy bien Pero Lo otro es lo que me da De comer ¿Vale? Yo también lo haría Es decir Si tuviese que trabajar Un sábado Diría Pues señores Lo siento No es mi caso Ya me parto Los cuernos Entre semana Haciendo 10 y 12 horas Para luego poder Tener el fin de semana Libre Para mis cosas Pero bueno Eso es Eso es otra cuestión Entonces Si somos más Pues evidentemente Tardaremos más Cuanto menos Pues más rápido Será la cosa Creo yo Bueno Lo dicho Si tenéis alguna duda En los comentarios Luego más Tienes alguna duda Gracias por ver el video.